Voy a poner en medio el verbo, el tiempo del verbo más habitual, que es el presente simple. Yo estoy. Es irregular. ¿Por qué? Tú estás. Él está. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis y ellos están. Luego te puedes ir para atrás en el tiempo. Esto es una máquina del tiempo. Si te vas para atrás en el tiempo, tienes el pretérito imperfecto. No. Diferencia entre estaba y estuve. Pretérito, perfecto, simple. No voy a terminar. Yo estaba. Tú estabas. Él estaba. Nosotros estábamos. Vosotros estabais. Estabais. Cuidado con la tirde. Estaban. Y el perfecto, perfecto, simple es... Yo estuve. Tú estuviste. Él estuvo. Nosotros estuvimos. Vosotros estuvisteis. Ellos estuvieron. Y ellos estuvieron. Estuvieron. ¿Qué diferencia entre este y este? Que esto, en el perfecto, se dice perfecto porque ya se ha terminado. Yo estuve en Italia hace tiempo. Yo estaba. Se acabó. ¿Eh? Yo estaba haciendo los deberes. Sí. Pero aquí todavía no has terminado de hacer los deberes. Mientras que dices, yo estuve haciendo los deberes, es que ya terminaste. Luego, si coges la máquina del tiempo, futuro simple. Yo estaré. Tú estarás. Él estará. Nosotros estaremos. Vosotros estaréis. Que lleva tilde. Y ellos estarán. También lleva tilde porque es agudo y termina en N. Y luego está el condicional. ¿Qué diferencia tiene con el futuro? Que es un futuro que no es seguro. Yo estaría. Yo estaría durmiendo si no tuvieras la tele tan alta. Aquí yo estaré durmiendo. Seguro que estarás durmiendo. Tú estarías. Él estaría. Nosotros estaríamos. Vosotros estaríais. Estarían. Es muy fácil. El presente es lo que estamos haciendo ahora. El pretérito imperfecto es lo que estábamos haciendo y todavía no hemos terminado de hacer. El pretérito perfecto es lo que estábamos haciendo y ya hemos terminado de hacer. El futuro es lo que haremos seguro. Y el condicional lo haremos. A lo mejor sí o a lo mejor no. Depende. Te lo sabe. Te lo sabe.